La Administración Municipal a través del Secretario de Movilidad, Hermincio Ortiz Soto, del Asesor del Despacho del Alcalde de Temas de Movilidad, el I.T. Jesús Martínez y del Subsecretario de Arbiente y Vivienda, Ramiro Ramírez, visitaron la Ciudad de Medellín para conocer de primera instancia el proyecto de sistema de bicicletas públicas, en sigla, que opera en la ciudad. Esta funciona como un medio alternativo de movilidad urbana, el cual pone a disposición de los ciudadanos un número definido de bicicletas para el uso compartido. Estas bicicletas están diseñadas para ser usadas como medio de transporte público en cortas distancias, tiempo de vía inferior a 30 minutos, y hacen posible recoger una bicicleta en un punto, en sigla, y devolverla en otro punto de servicio diferente para facilitar la movilidad del usuario.